Un gran peligro representa un poste de atendido eléctrico ubicado en la calle 3 del sector Lata Gracia de esta ciudad, el cual está visiblemente deteriorado. Residentes del lugar afirman que es una zona muy concurrida, especialmente por niños, por lo que llaman a las autoridades a intervenir antes de que haya un hecho que lamentar. No, tiene varios años y eso. Y como tú podrás imaginar, allá en un centro de colalla, que por ahí pasan cientos y cientos de niños a diario, y ese poste de luz es que le caiga encima a una casa, no es nada, que le caiga encima a un pobre humano que vaya por ahí o a un niño que esté estudiando, ¿entiendes? Esa es la situación de ese poste de luz. Bueno, yo quisiera que Ale me ayude respecto a eso, porque ese palo de luz, cuando viene a ver si le cae a una persona, se puede matar, tú sabes, pues que le puede caer encima y matar a una persona, y yo no quiero eso. NTN, Joanne Gordero.